¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Qué bueno que está con nosotros. Gracias. Bienvenido a la información. Yo soy Enrique Lascano y lo invito a seguir con nosotros durante los próximos 30 minutos. Vamos a tomarle juntos el pulso a México y al mundo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En el curso del mediodía se pudo observar de manera total en Estados Unidos y parcial en México, Centro y Sudamérica, el eclipse total de sol. Cientos de personas se reunieron en el Universo, un Museo de las Ciencias de la UNAM, para poder ver este fenómeno astronómico. Y ahí se encuentra mi compañero Gilberto Rodríguez, que le tiene a usted el reporte. ¡Adelante, Gil! Hola, Enrique, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarte. Fíjate que ya la Dirección de Comunicación Social de la Universidad estaba ya estableciendo una cifra de casi mil personas, las que se dieron cita hoy aquí esta mañana, como lo mencionaba tú. En Ciudad Universitaria, nosotros nos encontramos en este momento en la explanada de Universum, Museo de las Ciencias, desde donde muy temprano vimos que mucha gente comenzó a llegar, pues familias completas con niños, estudiantes de esta máxima casa de estudios, profesores. Veíamos también amas de casa que venían ya preparadas y preparados todos con algunos lentes especiales. Otra gente venía con algunos telescopios de grandes dimensiones y comenzaban ya poco a poco a buscar el mejor lugar para estar presente en este evento que se desarrolló aquí en este fenómeno que trajo a mucha gente. Y es que, déjame decirte que también en el Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México, mucha gente llegó con el mismo objetivo. Ver este eclipse parcial de sol que dio inicio, Enrique, a las 12.01 en la Ciudad de México y tuvo su punto máximo a las 13.30 horas. Se estableció, se señala que más o menos fue una duración de 2 horas con 36 minutos y el máximo ocultamiento del sol duró 2 minutos y 40 segundos. Siempre la gente de la UNAM, que estuvo los voluntarios que estuvieron aquí en la UNAM participando, orientando a la gente, había filtros para que la gente pudiera ver, por unos segundos se le pinte. Oh, bueno, tuvimos un problema, pero tuvimos, digamos, que la información sustantiva. Vamos a mostrar esta pequeña moneda, es una moneda, a ver si me ayudan mis compañeros camarógrafos, a ver si se alcanza a ver un poquito. Fue una moneda conmemorativa que sacó la universidad en la época del doctor Sarucán Kermes, que se le otorgaron a uno de mis, ahí está, mire. El anverso y el reverso. Que se le otorgaron a uno de nuestros compañeros, Glenn Magaña, que le tocó cubrir en ese entonces, en el 91, aquel ya famosísimo eclipse total. Bueno, vamos a ver si regresamos, bueno, vamos a ver si podemos regresar con él. En Estados Unidos fue el país donde fue posible observar de manera total el eclipse de sol. La franja de sombra cruzó la Unión Americana de costa a costa. Inició en Lincoln Beach, Oregon. Desde ahí, su sombra se desplazó al este durante cerca de 90 minutos. Ahí tienes tus imágenes. La franja de sombra cruzó los estados de Oregon, Idaho, Wyoming, Montana, Nebraska, Iowa, Kansas, Missouri, Illinois, Kentucky, Tennessee, Georgia, así como Carolina, las Carolinas del norte y sur. El presidente Trump, acompañado de su esposa Melania y de parte de su gabinete, observó este fenómeno astronómico en la Casa Blanca. El eclipse fue visto de manera parcial en México, en el norte del país, en Estados Cuba, California, Sonora, Coahuila, Chihuahua y Nuevo León. Se ha presionado entre un 50 y 70%, mientras que en el resto del país se pudo observar en menor grado. Gil, ¿cómo cuánta gente estuvo ahí en la UNAM? Te decía yo, Enrique, una disculpa al auditorio, tenemos problemas de la comunicación. Hay mucha gente y aquí la señal es un poco deficiente, pero decíamos que se habla ya de aproximadamente mil personas las que cubrieron esta mañana a Ciudad Universitaria. Siempre la gente que estuvo apoyando aquí para que la gente se formara y viera por unos segundos este eclipse parcial de sol. Siempre dando la recomendación a la gente de que no lo vieran directamente, de que tuvieran aplicación. Estuvieron aquí gente que venía muy bien preparada. Vimos inclusive a unos jóvenes que trajeron unos cascos de soldador y así lo vieron directamente. Nosotros platicamos con Mariana Carrillo. Ella es curadora educativa de la sala del universo, del universo Museo de las Ciencias. Y nos explicó para el auditorio de México al día cómo se da este fenómeno del eclipse parcial del sol. Si te gusta, Enrique, si quieres, la vemos y la escuchamos, por favor. Es como un baile cósmico y entonces en este baile cósmico llega un momento en que los tres quedan alineados en simetría. Y desde la Tierra se ve como si la luna, que es de tamaño más pequeño, tapara completamente al sol. Esto se debe a que está, es 400 veces más grande el sol, pero está a una distancia de 400 veces más lejano. Entonces se permite que se pueda proyectar en la Tierra un eclipse. Bueno, pues maravilloso. Enrique, pues ya para despedirnos, Enrique, nada más informarte que aquí en la UNAM organizó una serie de eventos con motivo de este eclipse parcial del sol. Algunas pláticas, algunas conferencias. Esto tendrá lugar todavía hasta las 4 de la tarde. Así es que, Enrique, es lo que yo tengo que informarte desde Ciudad Universitaria aquí en la Ciudad de México, Enrique. Pues muchas gracias Gil, muy completa la información y gracias por el reporte. Muchas gracias. Bueno, donde también fue posible, o sea, esa maravilla y la naturaleza es en Canadá. Vamos hasta Toronto con Gabriel Ramírez, corresponsal de México al Día. Adelante Gabriel. Enrique, me da mucho gusto saludarte. México al Día sigue el curso de este eclipse solar en el norte del continente. En Canadá comenzó el fenómeno a las 9 de la mañana con 9 minutos. Ha atravesado ciudades como Vancouver, Edmonton, Winnipeg, Montreal y Toronto donde nos encontramos. El punto máximo cumbre de este fenómeno fue a las 2 de la tarde con 32 minutos. La circunferencia solar fue cubierta por la luna en un 70%, sorprendiendo a propios extraños. Es cautivante, no sé, o sea, es un fenómeno natural. Majestuoso, sí. Un evento que no pasa cada uno. Se siente una vibra muy particular realmente con esto. Enrique, el último eclipse solar total que se vio aquí en Canadá fue en el año 2005. El próximo será en el año 2024. Por lo tanto, este eclipse parcial ha sido fascinación de los canadienses. Regresamos contigo al estudio de México al Día. Bueno, pues ahí está. Gracias, Gabriel, desde Canadá. En la escuela primaria, esfuerzo indígena ubicada en la Huasteca Potosí, el presidente de la República inauguró el regreso a clases. Declaro formalmente inaugurado el ciclo escolar 2017-2018 al que regresan a clases más de 25 millones de niñas y niños de nuestro país a nivel primaria y secundaria. Y deseando que este curso escolar siga siendo de la educación la herramienta más potente que tenemos para desarrollar la fortaleza y potencial de nuestro país que nos permita seguir avanzando hacia una mayor grandeza y prosperidad. El presidente afirmó que el cambio más trascendente impulsado por su gobierno fue el de la reforma educativa y para ello se requirió, Valentín, no solo retórica. Todo este proceso, toda esta transformación educativa es parte de un proceso. Y los frutos de la reforma educativa, de este cambio estructural en la educación de nuestro país, se va a apreciar, se va a observar y se va a reconocer cuando ustedes, niñas y niños, sean adultos mayores. Cuando sean parte ya, sean actores protagónicos del México del futuro. Al evento asistió el secretario de Educación, Aurelio Nuño, quien informó que todas las escuelas del país, sin excepción, iniciaron el ciclo escolar. Primero van las escuelas indígenas, primero van los niños y las niñas que tienen alguna discapacidad, primero van las mujeres, es decir, primero van quienes durante muchos años no han estado en primer lugar y usted los está poniendo en primer lugar con una educación de calidad y un gran compromiso con ellos y con sus padres de familia. En sus redes sociales, el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, le dio la bienvenida a los niños y niñas de nivel básico al nuevo ciclo escolar. En su mensaje los invitó a estudiar y luchar por sus sueños para lograr un país más desarrollado y más competitivo. Ahorita a ustedes lo que les toca es jugar, es divertirse y por supuesto también aprender. Pero es a nosotros a los que nos toca buscar que tengan las mejores condiciones para que ustedes precisamente puedan ser felices, puedan aprender. También se refirió a los maestros y padres de familia que son la guía para el aprendizaje de sus hijos y alumnos. Nuestras queridas maestras y maestros, inicia un ciclo más en donde regresa ese momento mágico en el que se cierra la puerta del salón y quedan ustedes con los niños y con las niñas. Que ustedes tienen en sus manos el futuro del país. Yo les deseo a todos que este sea un ciclo escolar extraordinario, que todos alcancen sus sueños y sus metas. Es turno de los reporteros de México al día. Iniciamos con Jacqueline López. Adelante, Jacqueline. Enrique, muy buenas tardes. Esta mañana pues cerca de 26 millones de niños y niñas y también 1.4 millones de maestros iniciaron el nuevo ciclo escolar 2017-2018 en el que se implementarán como de forma piloto los programas del nuevo modelo educativo. También los maestros que resultaron idóneos y con resultados excelentes en la evaluación docente también ya están dando clases. Muy feliz, muy contenta de poder iniciar con el pie derecho en lo que es las escuelas de gobierno y poder dar pues todo lo que yo tengo para dar a mis alumnos. Me levanté a las tres, luego me bañé, me cambié y comí y ya me vine para la escuela. Lo que aprendí en el segundo es que así sumas, restas, multiplicaciones y lo que quiero aprender ahorita en tercero es mucho más cosas. Enrique, será este año en el que se implementen programas como la impartición del idioma inglés, la equidad e inclusión, cultura y salud en tu escuela y también este nuevo método del aprender a aprender, así como los planes y programas de estudio y los nuevos libros de texto. Este es mi reporte, muy buenas tardes. Muchas gracias. Jacqueline, flotado, ¿qué nos tienes? Hola, ¿qué tal? Enrique, Auditorio de México al Día, los saludo con mucho gusto. Esta mañana la Secretaría de Hacienda y la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro presentaron la aplicación Afore Móvil. ¿De qué se trata? Bueno, pues es una aplicación como cualquier otra de celular y sirve para que la población se pueda acercar a su Afore, conozca cuánto tiene ahorrado, que sepa en cuál está, o bien que los trabajadores independientes que no cuentan con una puedan generar su cuenta y además comenzar a hacer ahorros voluntarios. Vamos a ver y a escuchar las palabras de José Antonio Mit, secretario de Hacienda. La mejor capacidad de ahorro que ofrece el país, los rendimientos más atractivos, la escala mejor para empezar a ahorrar. No hay ningún otro instrumento de ahorro en México que desde los primeros 100 pesos nos ofrezca los rendimientos que ofrecen las Afores. Por último, y antes de regresar con ustedes al estudio, les comento que Carlos Ramírez Fuentes, presidente de la CONSAR, aseguró que esta aplicación fue creada con los más altos estándares de seguridad y que además su descarga es gratuita. Regreso con ustedes al estudio, que tengan excelente tarde y buen inicio de semana. Muchas gracias. Flor, Rodrigo, vamos contigo. Muy buenas tardes, Enrique, amigos de México al Día. Los saludo con mucho gusto desde las instalaciones de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano en Paseo de la Reforma, en donde este día la secretaria Rosario Robles Berlanga encabezó un evento para presentar los nuevos servicios públicos de información del RAN, el Registro Agrario Nacional. Esto con el fin de transparentar los procesos de compra-venta, operación y manejo de los diferentes territorios sociales que se encuentran distribuidos a lo largo de nuestro país. Si te parece bien, Enrique, escuchemos un poco las palabras de la titular de la CEDATU. Hoy, con este Registro Agrario Nacional, que se convierte en un registro público de acceso, no sólo a los beneficiarios, sino a cualquier persona, estamos dando un paso muy importante en toda esta estrategia de gobierno abierto que ha mandatado el presidente Enrique Peña Nieto. Hoy en día resolvemos asuntos que tienen que ver con décadas de aeropuertos, de infraestructura, de ciudades que crecieron, que crecieron sobre los ejidos. Gracias, Rodrigo. Y este fin de semana, este fin de semana concluyó la primera conversación sobre las negociaciones para la modernización del Telecán entre México, Estados Unidos y Canadá. Los representantes de las tres naciones pactaron dar celeridad a esta renegociación y acordaron presentar alternativas con miras a la segunda ronda, que será del primero al 5 de septiembre en nuestro país. Durante cinco días se abordaron 30 temas como el acceso a mercados, comercio electrónico, impulso a las pequeñas, medianas empresas, generación de empleos, cuidado al medio ambiente, transparencia y combate a la corrupción. Y José Antonio Mit, secretario de Hacienda, dijo que fue positiva la primera ronda para modernizar el Telecán. La posibilidad de empezar un diálogo, de empezar un diálogo formal, de empezar un diálogo en donde además se transparentan cuáles son las expectativas que tienen cada uno de los diferentes países al amparo de la negociación. Y me parece que una buena noticia es que en esa primera ronda, en términos generales, se mantuvieron los temas, las expectativas, los intereses en lo que habíamos esperado. Y yo creo que tenemos un equipo negociador sólido, profundo, con una gran experiencia, lo tenemos en todos los temas. El secretario aseguró que se hará todo lo posible para mantener finanzas públicas sanas durante este proceso. Asimismo, dijo que para los mercados financieros es positivo que las diferencias entre México y Estados Unidos se canalicen en una negociación. Finanzas públicas y política fiscal como política monetaria están buscando generar certidumbre de mediano y largo plazo alrededor de la salud primero de las finanzas públicas y de la política de formación de precios en segunda instancia. Y yo creo que las dos ayudan a que la economía mexicana mantenga confianza y que se conduzca de manera responsable para hacerle frente con certidumbre a la incertidumbre que hoy nos viene de fuera. En la emisión matutina de México al Día tuvimos la oportunidad de hablar con Marcela Guerra, que formó parte de la delegación de senadores que viajó a Washington para acompañar al equipo negociador de México, quien nos presentó un primer balance de esta primera ronda de conversaciones. El resultado ha sido muy positivo, yo lo veo con mucho optimismo, ha sido un proceso transparente. Habló del papel que juega el Senado en todo este proceso. Vamos a dar seguimiento durante las siete rondas de negociaciones, porque ustedes saben que el Senado de la República constitucionalmente es quien va a aprobar la modernización del tratado, es más, el tratado mismo. La legisladora, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, aceptó la posibilidad de que este proceso pueda terminar antes de este mismo año. No llegan de cero, ya tienen documentos base que están muy claros hacia dónde ir, cuáles son las áreas que van a insertar, pero además el documento base al que me estoy refiriendo es la propia redacción que ya existe de lo que fue el TPP. Los tres países participaron en la negociación del acuerdo de asociación pacífico. Reconoció por último que las negociaciones no serán fáciles, no obstante asegurar que están tambaleándose, tambaleando, asegurar que están tambaleando, dijo, es muy prematuro. Elementos de la Marina y de la Fiscalía de Puebla detuvieron a Otón Bravo, alias El Cachetes, empresario gasolinero presuntamente vinculado con el robo de combustible en el Estado. La detención se dio en una residencia ubicada en el municipio de Atlixco, en donde se aseguraron armas de diferentes calibres, vehículos blindados y diferentes tipos de droga. Rolfo Hernández y El Mundo, adelante Rolfo. Enrique, amigos de México, el día muy buenas tardes. Y pues en España aumentó a 15 el número de fallecidos relacionados con los atentados de Barcelona. Se trata de un joven que fue encontrado en una furgoneta apuñalado. De acuerdo con las autoridades, fue asesinado por el conductor de la camioneta que el pasado jueves atropelló a un centenar de personas en la Rambla. Este sujeto ya fue identificado como Yunes Abu Yacoub, marroquí de 22 años, que fue abatido esta mañana mientras sostenía un cinturón de explosivos y gritaba, ¡A la es grande! Mientras tanto, hoy en Marsella, Francia, una camioneta atropelló a un grupo de personas que esperaban el autobús. Una persona murió y otra resultó herida de gravedad. De acuerdo con las autoridades, no se trata de un acto terrorista, sino de la acción de una persona con trastornos mentales. Y el fin de semana también se registró un ataque terrorista reivindicado por el Estado Islámico. En esta ocasión, el escenario fue la ciudad rusa de Surbud, donde un hombre acuchilló a varias personas en el centro de esa localidad. Posteriormente fue abatido por la policía. El saldo de este hecho, ocho personas heridas. Estados Unidos y Corea del Sur iniciaron un periodo de maniobras militares conjuntas en la península coreana. Cabe señalar que estos juegos de guerra estaban planeados desde hace meses y se realizan cada año. Sin embargo, dado el contexto actual entre Pyongyang, Pyongyang y esos países, Rusia y China, solicitaron que sean suspendidos. Recordemos que el régimen de Kim Jong-un aplazó su plan de atacar la isla Guam a la espera de movimientos de Washington. Y en Venezuela, la Asamblea Nacional sesionó tras ser suprimidos sus poderes por la constituyente de Nicolás Maduro. Los embajadores de Alemania, Argentina, Chile, España, Francia, Holanda, Italia, México, Polonia, Portugal y Reino Unido asistieron a esta sesión extraordinaria, manifestando así su apoyo a los legisladores de oposición. Por otra parte, la exfiscal Luisa Ortega huyó a Colombia, donde ya recibe protección, así lo confirmó el presidente Juan Manuel Santos. Y este mediodía en Londres sonaron por última vez las campanas del Big Ben. Y el mítico reloj del Palacio de Westminster guardará silencio durante los próximos cuatro años. Lapso en que será renovado. Se trata de la primera vez en 157 años en que el Big Ben estará tanto tiempo sin sonar cada hora. Y ahora vamos con los deportes. Eduardo Gaitán, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Rodolfo? Muy buenas tardes, amigos de México. Al día iniciamos con información deportiva en este excelente inicio de semana. Vámonos con la Universidad Mundial China-Taipei 2017, porque ya comenzaron a caer las primeras medallas para el contingente azteca en los clavados. La veracruzana Dolores Hernández conquistó la primera presión para nuestro país. Desde el trampolín de un metro, la campeona panamericana y centroamericana se quedó con la primera posición. Al registrar 278.7 unidades seguida de la norcoreana Choi Eun Young y la alemana Luisa Stravinsky, plata y bronce, respectivamente. El segundo metal tricolor llegó en la halterofilia por conducto del sonorense Antonio Vázquez, quien se quedó con el segundo sitio a levantar 125 kilogramos en el arranque y 165 en el envión. El oro fue para el norcoreano Bong Shin Choi y el bronce para el local Chan Hung Cao. Vámonos con la jornada número 5 del torneo de apertura 2017 de la Liga MX. Viajamos hasta la colonia Nochebuena, esto es en la capital del país, en el sur de la Ciudad de México. El equipo de Cruz Azul recibió a los rojinegros del Atlas, el 1 por 0, Ángel Mena, el rebote. Y después Edgar Méndez aprovecha desde España para el mundo. 1 por 0, minuto 4, después el minuto 15, Edgar Silva filtra el balón para Felipe Mora, al minuto 15, ya eran dos goles por sí, después este golazo que valió el boleto, minuto 68, Matías Alustiza de media distancia, 2 por 1, 11 partidos, sin conocer la derrota para Cruz Azul. Pero sí creo que hemos dado un pasito adelante, nos hemos colocado en una situación muy buena y queremos seguir ahí y queremos seguir mejorando. Y en el cerro del Quinceo, Morelia no pudo en casa con Pachuca, que ya despertó Tijuana 2-0 a Santos América. 3 por 2 a los Lobos Bob, que le propina su segunda derrota de forma consecutiva. Tigres en casa, 2 por 0, Pumas se lleva el dolo felino y Universitario Veracruz, 1 por 1 con el Querétaro León en casa, no pudo con Monterrey. Chivas tampoco pudo con Puebla y Toluca y Necaxa, 0 por 0. Esta es la liga femenil, jornada número 4 de la apertura 2017. Necaxa y Santos, 1 por 1, Toluca a domicilio, 3-2 a Veracruz, que todavía no gana Cruz Azul. Fue vapuleado, 9 por 1 por Pachuca, que está verdaderamente encendido. Atlas, 4 por 2 a las rayadas del Monterrey. Nos vamos con otros resultados. Querétaro en casa, perdió con Chivas. América también, cuarta victoria consecutiva, 5 por 0 con Morelia. Tijuana, 3 a 3, buen partido contra de Pumas y Tigres. 9 por 0 a las Panzas Verdes de León, que es solo el peor equipo de este torneo de apertura 2017. Y nos vamos con la Legión Europea, la Eredivisie de Holanda, jornada número 2, el PSV, en Hoffa, Dierling Lozano, goleó a domicilio a Nack Breda, 4 por 1, el Chucky, fue el nombre del partido al anotar uno de los cuatro tantos y poner una asistencia. El canterano de Pachuca anotó su segundo partido consecutivo. Los granjeros son la mejor ofensiva de la liga holandesa, con 7 goles y comparten el primer lugar con 3 equipos. Vámonos con la Liga Premier de Inglaterra, jornada número 2, volvió a perder el West Ham del Chicharito, pero Javier Hernández anotó los dos goles en la derrota ante el Southampton a domicilio, Liga de Portugal, jornada número 3, con participación de 23 minutos de Raúl Alonso Jiménez, el Benfica le pegó 5 por 0 al Belenenses y el Porto 3 a 0, con Moreirense, Corona, 67 minutos, la Jun 7 minutos, el Rey y el Reyes se quedaron en la banca celta de Vigo, perdió en casa con la Real Sociedad de San Sebastián y Carlos Vela, que estará yéndose a Los Ángeles FC, jugó 33 minutos béisbol. Vámonos a la Serie Mundial de Ligas Pequeñas, el equipo mexicano después de apalear a Italia 13 por 0 enfrentó a Corea del Sur hace unos momentos en busca del boleto a las semifinales del campeonato internacional, la novena de Reynosa, Tamaulipas impuso a los asiáticos por la mínima y ahora se medirá en semifinales al ganador del duelo entre Venezuela y República Dominicana, éxito y suerte para ellos. Los chavos siempre nos dan grandes satisfacciones, Enrique. Fueron campeones mundiales. Así es. Alguna vez. Bueno, vamos a esperarlo. Gracias, Lalo. Gracias a ti. Nos vemos mañana. Hasta aquí la información, que es Ineberal en Iberamil Galdía con Ana Cristina Olvera, Omar Cepeda y a las 9 de la noche haga lo propio con Gustavo Orentería, que le tienen lo más importante generado en México y el resto del mundo. Yo soy Enrique Lascano y en nombre de todos los compañeros de este equipo de trabajo, que tenga usted un venturoso principio de semana. Buenas tardes. Enrique Lascano Esto es México al Día.